Pantalones anchos, de corte recto, estilo vaquero, los famosos jogger, en fin, existen variedades de diseños para los caballeros. La pregunta es, bueno, ¿cuál es cojo? ¿Cómo sé cuál es el indicado para mí, según mis características y mi tipo de cuerpo? El diseñador Steven Arias se los va a decir hoy en Buendía. Pipe, bienvenido. Muchísimas gracias, Randall. Un placer. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Claro que sí, venimos a hablar un poquito sobre la moda de los pantalones, ¿verdad? Lo que estamos ahorita más en tendencia, Randall, así es. Perfecto. Bueno, vamos a ver en pantalla una fotografía con cada uno de los estilos. Vamos a hablar de seis y luego tenemos ejemplos aquí en vivo de cada uno de ellos. Este es el primero, el estilo vaquero. Este es el vaquero, el gran tradicional, Randall, porque es como el que más se vende, digámoslo así, como el que más conocemos todos, el típico jeans tradicional, ¿verdad? El que siempre se utiliza como un cortecito recto, un cortecito bastante bonito, agradable y cualquiera lo puede utilizar, Randall, por eso es como la vieja confiable, ¿verdad? Es súper sencillo de utilizar, fácil de poderlo combinar, lo podemos utilizar con unos burritos. Jorge, vamos a ir uno por uno, porque aquí tenemos el ejemplo del vaquero. Aguánteme el recto ahí entonces, un momentito. Como les dije, bueno, aquí tenemos un ejemplo del pantalón que Jorge nos, que Pipe nos estaba mencionando, el estilo vaquero, ¿verdad? Es como el tradicional. Exacto, ese es como el tradicional, en ese venimos con todos los colores, ¿verdad? Ese es como el tradicional jeans, el que todo el mundo utiliza, el fácil, el utiliza la persona delgadita, la persona gruesita, el alto, el bajito, cualquiera lo puede utilizar y si lo vemos, se puede utilizar hasta con unos burros y se va a ver bastante bien, ¿verdad? O sea, Brandal, ahí en este caso tenemos el negro y también por acá lo tenemos en azul. Ah, qué bien. Y lo traemos, es el típico jeans, el que todos estamos acostumbrados a utilizar. La característica principal dirías que es el corte recto del pantalón. El corte un poquito más ancho de lo tradicional, exactamente. Ok, ahí tienen el azul. Vamos al que anda el modelo porque le quiero preguntar a Pipe por la parte del ruedo, que, bueno, en eso hay diferentes gustos, ¿verdad? Hay gente que le gusta que le quede así bien ajustadito abajo, pero yo vi que ahí a él, por ejemplo, se lo arrollaste y tiene uno de los dos incluso por encima del zapato, ¿verdad? Claro, en este caso, para hacerle alusión al nombre vaquero, ¿verdad? Él lo utiliza con unos burros altos para que se vea como así, como un vaquero, como alguien un poquito fuera de lo... Que trabaje en una finca, digamos. Exacto, como que se vea un poquito de finca, para que él obtenga todo el chancecito de doblarlo hacia arriba si él quiere, o bien también, ¿verdad? Por el corte recto él lo puede también poner tapando el zapato, totalmente, ¿verdad? Que también no se le va a ver mal, pero el tema de tendencia y todo eso, utilizarlo así, que sobresalga ahí del burro. Pipe, ¿es flojo? ¿Es un pantalón que se usa flojo? Sí, el vaquero siempre se va a utilizar flojito, ¿verdad? Es como la característica de él y por eso es tan tradicional, porque lo podemos utilizar de todas las personas, de todas las edades. El señor que le gusta usar, ¿verdad? Que tal vez dice, no, yo no quiero andar a la moda, no quiero andar tan socado. Bueno, utilizamos un vaquero para que él se vea bastante bonito y bastante normal, ¿verdad? Y ya con los colores de tendencia te vas a ver bastante actualizado, Randal. Bueno, muy bien. Vamos ahora sí a la segunda imagen. Creo que es el recto. Este es el recto. Ok. También se le conoce como skinny, ¿eh? Este es el recto y el skinny. De este trabajamos tres diseños, Randal. Está el skinny, el super skinny y en este caso el recto, ¿verdad? Porque lo utilizamos casi con las básicas bangs, una camiseta ahí lisa y el pantalón. Este también es muy utilizado, Randal, para ir un viernes a trabajar, ¿verdad? Porque se ve bastante cómodo, se ve bastante bonito y siempre doblando los ruedos hacia arriba, que es como la parte característica de ese estilo de pantalón. Como más relajado, ¿verdad? Se ve relajado, se ve relajado, se ve bastante... Digo, porque también podrías meterte el sobrante del ruedo hacia adentro, pero creo que le da un toquecito especial ese doblez. No se le va a ver, no se ve igual. ¿Verdad? Si lo utilizamos en el ruedo, se ve como un pantalón común y corriente. En cambio, si le damos ese doblez hacia arriba, el pantalón se va a ver bastante bonito. Se ve diferente. Y ese cambio de tela, ¿verdad? De color, de ese jeans normal a un celeste también hace que el pantalón resalte un poquito más, que es lo que estamos ahorita intentando hacer. ¿Es ideal usarlo con tenis? Bueno, yo siempre lo recomiendo y creo que lo vemos en la mayoría de personas. Es como la forma más fácil de lucir un jeans sencillo, recto, es con unas tenis. Y por eso quisimos hasta traerlo con las tradicionales bangs, ¿verdad? Porque de quién no tiene unas bangs en la casa para ponerse con un jeansito y verse bastante bien. Unas básicas. Esas están bien bonitas. Es bastante bonito. Pipe, ¿vos dirías que este pantalón, por las características que nos has dicho, es más para jóvenes o no hay restricción de edad? Yo no veo restricción de edad en este corte, Randall, porque más bien es como relajado para cualquiera. ¿Verdad? Se pone una camiseta básica y unas tenis, no necesariamente unas bangs, puedes utilizar cualquiera, negras, unos zapatitos bajos, pero con el jeans se va a ver bastante bien, se va a ver tradicional y bonito y también se va a ver a la moda. Él se ve muy cómodo, además. Es súper, súper stretch. Ahora, Randall, también hay que resaltar que en todos los pantalones salen full stretch, ¿verdad? Que eso le da una manera tan fácil de utilizarlos para nosotros los hombres, ¿verdad? Antes no utilizábamos stretch, ahora ya con los pantalones stretch nos viene a dar un montón de comodidades. A veces el pantalón visualmente ni siquiera se hace ver cómo se siente, ¿verdad? Porque la tela es totalmente diferente, súper stretch y eso hace que se vea bastante cómodo, ¿verdad? Bueno, este que tenemos en pantalla que ya ustedes van a ver es el siguiente modelo, que es el súper skinny, que es así, bien talladito. Vamos a ver, este quisimos hacerlo, ¿verdad? El súper skinny y lo trajimos con el ruedo abajo de jogger, para que nos diéramos a entender en las dos cosas. El súper skinny te tiene que tallar de arriba hasta abajo, ¿verdad? Ese es el que va a tallar siempre. Y el ruedo con el resorte, ¿verdad? Que es el trabajo del jogger. Ajá. Hace que le ayude a que el pantalón no se suba, si usted tiene un ratón, como decimos nosotros, muy gruesito, le ayuda a que no suba, ¿verdad? Porque cuando usted camina el pantalón tiende a subirse si es muy skinny y en este caso el ruedo hace que él soque y no se tenga que devolver. Está bien curioso eso. Ahora, Pipe, en tu experiencia, ¿quiénes más buscan un pantalón de este corte skinny? Los más jovencillos, ¿verdad? El más jovencito busca ese pantalón. Eso es casi que la persona que le gusta salirse de lo tradicional. También, ¿verdad? El jogger y skinny, como nosotros lo llamamos también, se puede llamar de las dos maneras, porque el jogger vino para quedarse con el tema del soque abajo, ¿verdad? El elástico. Y el super skinny, digamos, es como una mezcla, viene como para que le esterilice un poquito la forma de verse también. Es bastante bonito. ¿En qué colores recomiendas? Por ejemplo, si yo quiero un pantalón con ese corte, ¿qué colores crees que deberíamos tener? Mira, el beige para utilizar con blanco se ve bastante bonito, hace que usted se vea muchísimo más limpio, más aseado, digámoslo así. Pero si utilizamos un negro, también se ve bastante bonito, se ve... Son colores básicos, ¿verdad? Los básicos, sí, el básico, el negro, el azul se vende mucho, Orlando, también la persona utiliza mucho el azul escolar. Para el jogger o para el super skinny se utiliza mucho. Y también el jeans, que por acá tengo este. Veámoslo acá. Este es un... Se viene con parches. Ajá. Este es el skinny también, véalo acá. Ah, ok. Ok, sí, noten que es bien estrecho, digamos. Bien estrecho. En la parte de abajo, por eso es que es skinny. Ahora, estos parches son una creación tuya, digamos. No, no, esto es la marca precisamente que se dedica a hacer siempre tipos de cambio, pero nosotros manejamos siempre este estilo porque, Randall, es lo que están solicitando, ¿verdad? Los jóvenes de hoy en día quieren verse así, que tenga huecos, que tenga algo ahí diferente. Sí. Bueno, creo que ahora vamos con el estilo pitillo, ¿verdad? Ese es el chino. Ah, ok, aquí tenemos entonces... Vamos a ver, Jorgito, quítame el pitillo porque todavía no va ese. Entonces, ¿tenemos el estilo chino? Ese es el chino. Ok, véanlo en pantalla para que noten las características que tiene. Randall, este pantalón, ¿verdad? Vamos a ver, lo llamamos chino, pero es el tradicional army que todos nosotros, los hombres, siempre utilizamos. Eso desde el año 1900 se utiliza mucho, ¿verdad? Porque son pantalones que sencillamente se ponen y no tienen la gran cosa a la vista, ¿verdad? O a la persona que diseña. En este caso, yo como diseñador, yo no lo veo como la gran cosa, no lo ves con bolsas a los lados, no se ve más ancho ni más tubo. Las bolsas son tradicionales, ¿verdad? Normales. Entonces, atrás él tiene una bolsa normal, puede ser ojal o puede ser resaltada, ¿verdad? Es el típico pantalón army que cualquiera de nosotros nos encanta utilizar. Yo creo que sirve muchísimo para los que tienen trabajos como de oficina, ¿verdad? Es un pantalón que podrías utilizar un viernes perfectamente o incluso un día entre semana. Claro, y en ese tipo de tela tenemos todos los colores, ¿verdad? Están todas las gamas. Eso es una ventaja que tiene el pantalón chino, ¿verdad? Y además que se ve bastante bien con un pantalón, con unas tenis, se ve bien con unas zapatillas también, ¿verdad? Se ve bastante bien con casi todo tipo de zapatos que queramos utilizar. Pipe, ¿y este le va, digamos, a cualquier tipo de cuerpo? Porque él es delgado, pero, por ejemplo, si fuera una persona un poquito más gruesa... Sí le favorece porque no es un pantalón que te va a apretar un montón las piernas porque ellos vienen, el chino, digámoslo, viene recto de arriba hasta abajo. El cambio de él es el tipo de bolsa, tanto al frente como atrás, ¿verdad? Que le da un estilo tradicional y bastante antiguo, pero sí le da tranquilidad para cualquier tipo de cuerpo. No hay ningún problema con eso. Claro, y ahí lo estamos viendo, digamos, un poco más sport, más, ¿verdad? Con tenis y con una sudadera. Pero ese pantalón perfectamente. Le puedes poner unos zapatos más casuales y una camisa y se sigue viendo bien. Sí, excelente. De hecho, es súper utilizado para ese tipo de cosas, ¿verdad? Para una camisita y unas zapatillas y te vas y es súper fácil. Y como le digo, Randall, el hecho de que él no sea ni muy ancho ni muy tubo hace que sea un pantalón súper fácil de combinar y de que cualquiera lo pueda utilizar, ¿verdad? Ok. Creo que este sí es pitillo. Este sí es pitillo. Ok. Ok, contanos qué características tiene el pantalón con este corte. El pitillo viene siendo un poquito similar al chino, ¿verdad? Pero más apretadito en la parte de las rodillas y en la parte de la pantorrilla. ¿Verdad? Siempre tiene que ser. Viste que el chino viene como banchito, flojo, de arriba hasta abajo. El pitillo no. El pitillo debe ser un pantalón menos que el súper skinny, ¿verdad? Que no sea tan socado. No es tan socadito. Exacto, pero que él sí sienta que el pantalón lo anda socadito, que lo pueda sentir un poquito y que lo podamos utilizar en un término ahí abajo en el ruedo, que sea, bueno, como el nombre lo dice, pitillo. Que no es ni ancho ni totalmente skinny. Ok. La misma pregunta que te hice hace un rato, ¿para qué tipo de cuerpo lo recomendás, digamos? ¿En qué tipo de cuerpo se ve mejor? En este sí, yo recomiendo más a la persona delgada, porque le ayuda un montón, ¿verdad? Primero, no le va a socar tanto las piernas, pero tampoco se le va a ver tan re flojo, que a veces eso puede ser también un problema, ¿verdad? Si está muy delgado y usa un pantalón muy flojo, se va a ver como... como... como escula. Sí, claro. Escula, oye, mi mamá. Pero sí, más o menos por ahí anda el asunto. Ok, ok. Bueno, y tenemos el último de los ejemplos, que es un pantalón ancho, que en este caso, además, el que vamos a ver, creo que tiene un poquito de jogger, porque tiene elástico abajo y además tiene bolsas al frente. Es como una mezcla, ¿verdad? Vamos a ver, Randal, con un tema de tendencia, ¿verdad? Ahora los jóvenes también están utilizando el pantalón ancho y lo combinamos con bolsas, le metemos bolsas a los lados, al frente, le podemos meter elástico, pero que no se pierda así lo principal, que es demostrar que andamos un pantalón ancho. ¿Qué le favorece mucho a una persona? Si no es del todo delgada, ¿verdad? Si tiene un poquito más de pesito. Se va a ver bien, se va a sentir cómodo. Claro. Bueno, se ve que está muy cómodo ese. ¿Qué tipo de tela es esa, Pipe? Esa es como el Shun Army y una seda. Viene que no es Army del todo porque no sede totalmente. Y por dentro parece una seda, que brilla un poquito. Entonces ahí tiene una combinación bastante bonita. Randal, ese pantalón tiene bolsas al frente, ¿verdad? También nosotros brindamos la facilidad de que se le puedan dar bolsas a los lados, ¿verdad? También. Como más cargo. El más tipo cargo, ¿verdad? Que es el de bolsas a los lados, es como el más vendido, ¿verdad? Sin embargo, quisimos que él utilizara ese porque él es como más a la libertad, ¿verdad? Le gusta más ese tipo de comodidad en la ropa que él utiliza y se le ve bastante bien, ¿verdad? Claro. Ahora, si recomendas que un pantalón de ese tipo tiene que ir con una t-shirt, ¿mejor? Siento que se ve muchísimo mejor, Randal. La persona se va a sentir más cómoda y ojalá a Oversight, ¿verdad? Que sea más grande de la cuenta, una o dos tallitas más de lo que tradicionalmente utilizas. Entonces, ¿por qué le vamos a dar anchura también al cuerpo? Que es la idea. Si nos ponemos un pantalón muy ancho, Randal, y una camiseta muy socada, nos vamos a ver extraños, ¿verdad? No le vamos a ayudar y no va a favorecer en nada al cuerpo. A la figura. Pero si utilizamos un pantalón ancho del todo y también la camisa y en este tipo de cosas también los accesorios juegan un gran papel, le va a ayudar un montón también a él, ¿verdad? En este caso. Perfecto. Bueno, recordarles que como pueden ver hay variedad no solamente en los estilos, en el corte del pantalón, sino también en colores, en telas, ahí de mezclilla, mezclilla de diferentes colores, ¿verdad? Celeste, alguna más azul, hay negro que también es muy buscado y en pantalones que son un poquito más casuales como para la oficina, también vean beige, azul, gris, verde, vino, de todo. Claro que sí, Randal, aquí nosotros siempre tratamos de traer lo mejor y lo que siempre está en tendencia, ¿verdad? Para que la persona que esté viéndonos en televisión tenga gran variedad de cosas. Muchísimas gracias. Bueno, ahí están apareciendo las redes sociales, les voy a dejar el número de teléfono que es 88997742, en el Instagram lo encuentran como Pipe Shop, guión bajito, y en Facebook como Pipe Shop Pezeta. Pipe Shop Pezeta, así es. Listo, pura vida, muchas gracias Pipe. Gracias a ustedes, Brandito, gracias a todos. Gracias muchachos también, que tengan buen regreso. Si les gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.